¿Sabéis lo que es vivir un derbi en el Toralín y encima salir victoriosos? Dentro vídeo. ¡Al fin han llegado! Ya estamos en el día de derbi, son las 4 de la tarde y estoy a puntito de salir rumbo para Ponferrada. Si es verdad, comentar que ojalá sea un partido marcado por el fútbol, donde se hable de fútbol y donde el mayor protagonista de todos sea algo que pase dentro del campo, en el verde. Así que nada, vamos dirección para Ponferrada, a vivir ese derbi leonés que hay muchas, pero que muchas ganas. Y sí, esto que estabais viendo aquí es un gorro con forma de pollo, de gallina, así que bueno, pues cosas que me pasan en mi casa. Bueno, pues ya viajando para Ponferrada y a punto de cruzar el Manzanal. Y hay que decir, dos curiosidades sobre el derbi. La primera de ellas que Yuri Dasouza, jugador de la Ponferradina, es el único jugador que sabe lo que es disputar un derbi leonés. Y por otro lado, el único jugador nacido en León va a ser Rodri Suárez. Así que bueno, esas dos pequeñas curiosidades del partido de hoy. ¡Vamos! 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 los espectadores se encontraban en el estadio El Toralín y una de las peticiones que hizo la Sociedad Deportiva Ponferradina a sus aficionados es sacar una especie de mosaico con colores azul y blanco. Habían dejado en los asientos de la zona visitante cartulinas blancas para que los sacaran también los aficionados de la culto y que participaran de este modo el mosaico, pero bueno, la cultural sacó la bandera de León y esto es lo que pasó. Si hay una cosa de la que hay que hablar es ese arranque de la culto con ese 0-2 inicial muy rápido, ambas jugadas, segundas jugadas y sobre todo se nota una cosa y es la intensidad con la que salieron ambos equipos. Creo que fue clave, clave para poner a la culto por delante y la Ponferradina estaba totalmente desconcertada y como vais a ver en el vídeo llegaron, es que llegaron muy 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 seguidos los goles. Como os decía, en el minuto 10 ya iba 0-2 por delante la culto en el marcador. ¡Dale, dentista! ¡Adel, dentista! ¡Ale, dentista! ¡Ale, dentista! ¡Ale, dentista! ¡Ale, dentista! ¡Ale, dentista pismo! ¡Ale, rock��こ Zoomado! conven rememPLES! ¡ pesos наверное, No os puedo explicar el qué, ni cómo, ni quién, pero mi móvil saltó por los aires cuando el árbitro decidió pitar el final del partido. ¡Vamos! 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 Bueno, mi gente, pues ya estoy en casa después de este partidazo en el Toralín con la victoria de la Hultu súper necesaria en este derbi con la flechita para arriba, tanto en lo emocional como en el juego. La PONFE jugó a lo que suele jugar estos últimos partidos y la Hultu lo supo aprovechar muy bien, jugando y desplegando su juego, como mejor sabe, en un campo súper rápido después de que lloviera durante toda la tarde. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!